Es mí, Nio García Jodios que me olvidó Sabiendo que dueña es mi habitación Jugando los ojos, haciéndolo con tempo Del bloque la sensación Y el suelo, ella es adicta al tempo Fumando los dos Y el suelo, ella es adicta al tempo La quiero en mi lista Estoy como titi, ya tolbo, ya la reconquista Le gusta moverlo y que el bebé se le insista No sé si se atreva, pero la sé guinita Que me haga tres poses, que grite y me haga voces No quiere que la bese, pero sí que la cose Colecione el closet, llámate por las doce Es como salir, se rompe y se esconde Nada de nada Me odia sabiendo que va a terminar en mi cama Contéstame y no estés pichando si no voy a decir nada Deja la perce que solo quiero verte en mi cama Son ganas Está haciéndolo con tempo Del bloque la sensación Y el suelo, ella es adicta al tempo Fumando los dos Y el suelo DJ, súbeme la música pa' que no pare Su cuerpo está encendido, ya no existe quien la apague No quiere sentimientos, solo hace su maldad O ese perco no navega por sus mares Dice que ella presienta lo que está pasando por mi mente Y es que con ese movimiento No puedo aguantar, me pones bien mal Hoy quiero quitarte la ropa Ayer de mañana es lo que te hice Mientras chingamos quemamos un blog Nada de nada Me odia sabiendo que va a terminar en mi cama Contéstame y no estés pichando si no voy a decir nada Deja la perce que solo quiero verte en mi cama Son ganas Y te tengo más Nio La music fue la mujer La fábrica La music fue la mujer La music fue la mujer La music fue la mujer Carbets La music fue la mujer La music fue la mujer Esta vando con Nio García La music fue la mujer Yo soy la young Flow La movie Ella es adicta al demo Como yo soy adicto a sus Secret family Brother Scorpio Hebreo Carada y malo guay Y malo flag Diecinueve noventa Malo que eso M mondo Mero stop Mero 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 Mero